Para todos los que les han adornado la frente ¿Qué te vas a decir? Si aquí pasó, si como lo vi ¿Cuánto es eso? Tú lo amasaste a él Igual que aquí naciste ayer Sí, no lo amaste, no lo amasaste a él Tú lo hiciste con mí Con desesperación, con igual pasión Te lo hiciste a mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.